De Archivo Digital, muy buen día, un miércoles pues que está medio nublado aquí en la capital del estado, yo estoy en Villa de Álvarez, justamente en la presidencia municipal, en su salón de eventos, y bueno, pues mire, me encontré que este señor se salió del aire acondicionado de su oficina, está trabajando como que si de veras quiere aguinaldo, en fin, y se trata de un buen amigo, él es el director del Instituto para el Registro del Territorio en el Estado, Arturo Bravo Salazar, bueno pues Arturo, ya agarramos en la chamba, pero dinos porque esto me imagino va a ir a los demás municipios, hoy estás en Villa de Álvarez, ¿de qué se trata este evento? Buenos días. Bueno, primero que nada, este evento lo estuvimos pensando debido a que mucha gente tenía problemas en sus propiedades y se acercaban con nosotros en la oficina a querer escuchar alguna opinión de cómo poder arreglar el problema que tiene su propiedad. Entonces de ahí partió la idea, lo subimos al consejo directivo del instituto, y el consejo del instituto nos aprobó ir a cada municipio un día nada más, porque era una prueba piloto que ha tenido muchísimo éxito, y vamos, hemos estado yendo un día por semana a cada municipio para darle a la gente una orientación sobre los problemas que puede tener en su patrimonio. Esto pues le ha ayudado mucho a muchísima gente, ahorita estamos aquí en el municipio de Villa de Álvarez, pues les estamos apoyando a la gente con la orientación jurídica para resolver el problema que tiene, y también les estamos dando copias simples, copias certificadas y certificados de libertad de gravamen totalmente gratuitos. Oye Arturo, ¿cuál ha sido lo más recurrente que te está preguntando la gente? Veo a muchísimos de tus trabajadores ahí metidazos en la chamba. Sí, en esto de las propiedades hay muchísimos tipos de problemas que puede haber, entonces nos sorprende la cantidad de vertientes que hay en estos temas a veces, pero lo más recurrente a veces es que la gente no cancela un crédito, por ejemplo, le sacaron una hipoteca con alguna institución bancaria y creen que con el hecho de pagar pues ya con eso cumplieron y no se acuerdan de que tienen que hacer la cancelación de esa hipoteca ya que pagaron ante el registro público de la propiedad, entonces sigue estando con el gravamen la casa o la propiedad, entonces aquí les explicamos cómo pueden quitar ese gravamen y también les brindamos el certificado o la copia certificada que necesitan para tramitar esa cancelación de manera gratuita. Hoy en Villa de Álvarez, ¿hasta qué horas van a estar ustedes? Y sobre todo, ¿de qué manera se puede acercar quien ahorita en este momento va a decir, ah, yo voy para allá? Este, aquí vamos a estar hasta la hora que se vaya la última persona o se haya atendido a la última persona, cuando ya veamos que no hay gente, es el momento en que nos vamos a retirar. Este, comentar lo que ya hemos estado en todos los municipios, ya nada más nos falta el municipio de Manzanillo que vamos a estar la próxima semana, el día miércoles. ¿En los mismos horarios de aquí? Sí, mismos horarios, iniciamos a dar fichas a las nueve de la mañana y a las nueve y media de la mañana comenzamos con el evento. Oye, pues te trajiste a todos, ahora sí que veo muchísimo personal, todos están ocupados. Yo me siento tremendamente agradecido con el equipo de trabajo, tengo un excelente equipo de trabajo que tiene y podemos ver la disposición que tiene para atender a la gente y que se quitan la camiseta como servidor público para trabajar en equipo. Entonces, eso a mí me llena mucho de orgullo. Fíjate que me llamó la atención, previo a esta transmisión, estábamos escuchándote la persona que estaba contigo, que ya le dieron, un notario le dio fe de un documento, pero eso no le significa que sea una escritura pública. Este caso se estará viendo también en otros lugares. Sí, ese caso, el notario lo que hace, da fe de un contrato privado, o anteriormente así lo hacían, daban fe de un contrato privado, pero no lo elevaban a escritura pública. Entonces, el problema es que la gente cree que ya el hecho de que haya pasado por un notario ya es como si estuviera inscrito en registro público. Y pues si no lo elevan a escritura pública y no se inscribe en el registro, pues va a ser un contrato como cualquier otro, pero nada más con la fe notarial. Entonces, son muchos asuntos, como lo comentaba, muchas vertientes de los problemas que pueda haber. Habemos pocos expertos en el tema registral y los expertos en el tema registral ahorita somos quienes les estamos dando la asesoría a la gente. Bueno, pues invítalo a usted que nos escuche y nos ve. Aquí estamos con Arturo Bravo, él es el director de este instituto. Bueno, ya dijo, va a esperar hasta, pues humanamente es hasta las 2, 3 de la tarde, más o menos. Cuando veamos que ya no hay nadie, en ese momento nos vamos, porque hay mucha gente. Hasta ahorita estoy viendo yo también que hay mucha gente. Gracias Arturo, eres muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buen día y seguimos en la transmisión de Archivo Digital. Buen día. Gracias.